El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frias. Recordemos que hace pocos minutos en el Panteón Nacional también recibió las llaves de Caracas. Ahora el presidente de la República, Hugo Chávez, le da la condecoración collar de la Orden del Libertador. Fueron siete los acuerdos que firmaron Venezuela y Rusia en esta cita. La primera visita oficial del presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, a nuestro país. Que sella los lazos de amistad entre ambas naciones y que favorecen, por supuesto, acuerdos que favorecen tanto al pueblo de Rusia como al pueblo de Venezuela. Durante su estadía en Venezuela, Medvedev también tiene previsto sostener varios encuentros con autoridades de alto nivel. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela durante la instalación de la declaración de la Tercera Cumbre Extraordinaria de Jefe del Estado. Solo que es un honor, y ahora cuando te veo el pecho cruzado por esa banda tricolor, estaba recordando la leyenda. Y ahora, solo que es un honor para mí, para nosotros, imponerte esta Orden del Libertador, para ti y para el pueblo ruso. Pero solo en un minuto quiero decir que cuando te veo la banda tricolor en el pecho, recuerdo la leyenda romántica que de niños nos enseñaban para amar esa bandera, esos tres colores. Y entonces, Miranda diseñó esa bandera, y nos contaron los abuelos y los maestros cuando niños, que Miranda se inspiró en la gran Catalina. Porque se vino prendado de su belleza, de su bondad, se vino enamorado de Rusia. Y entonces nos contaron que él se inspiró, que el amarillo simboliza el color de sus cabellos, el azul el color de sus ojos, y el rojo sus labios encarnados. Así nosotros aprendimos a amar a Rusia, desde niños, en esos tres colores. Espérate. Gracias. 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 Gracias por ver el video.